Buenas tardes, bienvenidos a esta sala de investigadores de la Real Biblioteca. Damos inicio hoy los ciclos de los Martes en Palacio, conferencias que Patrimonio Nacional puede realizar gracias a la generosa ayuda de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Bueno, este año va a ser un poco diferente al año pasado porque habrá dos primeros ciclos, este y el siguiente, que estará dedicado a la exposición de Sorolla, que se inaugurará en este mismo palacio, precisamente en las salas donde eran el año pasado los ciclos de conferencias y por eso ahora los estamos haciendo aquí, sobre Sorolla. Después habrá varios ciclos que se realizarán en distintos reales sitios, en el Escorial, en Aranjuez y en la Granja, pero que se podrán seguir para el público de Madrid, lo podrá seguir en streaming, igual que el público de fuera de Madrid, ahora estos los puede seguir. En el verano habrá una pausa y después del verano todos los ciclos que haya estarán dedicados a la Galería de las Colecciones Reales, que ya saben que pensamos inaugurar este verano. Les avanzo que empezamos a montar ya las piezas en la Galería la semana que viene, el lunes 13, y estaremos montando las más de 650 obras de las que podrán ustedes disfrutar, pues eso, a partir probablemente del mes de julio de este próximo año. Está sentada a mi lado María José Suárez, que es la conservadora responsable de la colección de instrumentos musicales de Patrimonio Nacional, que tiene algunas joyas, como ustedes saben, por ejemplo los Stradivarius, pues que son únicas en su género, o incluso el órgano de la capilla de este palacio, de un constructor de órganos mallorquín, que también fue un hito en tiempos de Carlos III, y va a ser María José quien presente este ciclo dedicado a Corselli, que iniciamos hoy, y que está acordado con, es una colaboración con el Teatro Real, puesto que somos vecinos de plaza. Sin más, les dejo con María José. Muchísimas gracias, Pilar, y antes de dar comienzo a la presentación, permítame que les agradezca, en primer lugar, la presencia de todos ustedes en una tarde tan fría, y sobre todo aquellos de los que también están participando de esta conferencia, escuchándonos por streaming. Pero también tengo de agradecer a los que están detrás, que nunca se ven y están en bambalinas, a esas personas anónimas, pero que hacen posible este ciclo de conferencias, actividades culturales que organizamos en Palacio y demás sitios reales, a los responsables y al personal vinculado a los actos oficiales, especialmente a Cristina Mur, a Beatriz y a todo el equipo, también al equipo de comunicación que nos acompaña aquí, y a los que nos dan soporte también para que podamos ver estas conferencias y seguirlas. Y sobre todo quiero agradecer muy especialmente a los conferenciantes que vamos a tener durante este mes de febrero, a Mario, que nos acompaña, a Andrés y a Beatriz, que van a cerrar el ciclo. Los protagonistas, como bien ha dicho Pilar, iniciamos un ciclo que ya está una programación muy consolidada en Palacio, los martes en Palacio, una serie de conferencias que dan a conocer diferentes aspectos históricos, artísticos, vinculados a nuestras colecciones, a personajes que han formado parte de esta historia. ¿Quién es el protagonista de este ciclo que iniciamos ahora? Es la música, de ahí que yo esté presentando este ciclo. Pero la música está presente en la historia de este palacio durante muchos años, durante toda su historia y también en los reales sitios. Y sigue estando vinculada a su memoria. Lo ha estado y lo sigue estando a través de un intenso ciclo de conciertos, de una programación que ustedes podrán disfrutar en breve y podrán ver dónde están programados estos conciertos. También está vinculada a esa colección que, como bien ha dicho Pilar, tengo la responsabilidad de ejercer de conservadora. Pero no olvidemos que también está vinculada a los fondos documentales que existen en el archivo y que nos hablan de partituras, que nos hablan de otros fondos documentales interesantísimos vinculados a esta sección musical. Y, por supuesto, está vinculada a la memoria de intérpretes, de también compositores que han estado vinculados a esta larga historia musical de palacio y reales sitios. Y por ello, nuestro objetivo en este ciclo de estos tres días va a ser rescatar la memoria de uno de ellos, de un personaje muy importante, de un músico que ha dejado su nombre en la historia de la música española, como es Francesco Corselli, un parmesano cuya trayectoria vital y profesional estuvo vinculada a la dinastía de los Borbones, a la Casa Borbón, durante casi toda su vida prácticamente. Durante 30 años fue el responsable de la Real Capilla. Y si hay algo que debemos agradecerle a Corselli, es fundamentalmente la modernización de esta Real Capilla. ¿Cómo la modernizó? Fundamentalmente a través de la revisión del repertorio. Lo modernizó, pero también hizo dos cosas interesantes. Profesionalizó la Real Capilla creando unas oposiciones. Era, además de sus gestiones profesionales, era un gran compositor, era compositor de ópera. Y de ello vamos a hablar hoy, de este personaje, de su trayectoria vital y de su trayectoria profesional, a través del primer conferenciante que tenemos aquí, que es Mario Muñoz. Pero al que le voy a presentar. Mario Muñoz es graduado en musicología en la Universidad Complutense de Madrid, siendo el primero de su promoción. Pero además siguió formándose a través de un máster muy específico en música española y hispanoamericana. Además de ser musicólogo, de ser crítico musical, es gestor cultural y tiene una amplia trayectoria dedicada y vinculada a estos tres aspectos profesionales que tiene. Desde el 2007, su trayectoria como crítico musical lo ha ejercido en distintos medios, tanto en radio como en prensa. Ha trabajado en ópera actual, en La Razón, en Esquerso y en ABC. También dedica y compagina esta actividad como musicólogo crítico y gestor, con su amplia trayectoria docente en diferentes universidades, de las que voy a destacar la Universidad Complutense de Madrid, la VIEU, la Universidad Internacional de Valencia, donde da además una asignatura que a todos nos gusta mucho, barroco, y además también en Menéndez Pelayo. Pero no voy a hablarles más porque creo que el protagonismo en este caso lo tiene Mario. Y sin más, vamos a dar paso a su conferencia, a la que ha titulado Corselli, nuevos aires y retiros dorados en la corte de las maravillas. Al final de su conferencia, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, seguramente Mario estará encantado de responderles. Y sin más, Mario, cuando quieras, la conferencia es tuya. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos, en primer lugar, a todos los que estáis aquí y también a quien nos está viendo por streaming. En primer lugar, querría agradecer la invitación a Patrimonio Nacional a participar no solo en este ciclo en concreto, el de los martes en Palacio con Corselli, sino en general a este ciclo de conferencias que es tan necesario y que abre estos lugares intermedios entre los musicólogos, que en general estamos bastante apartados de la realidad, y la gente que escucha música con devoción, sin necesidad de tener que leerse todos esos maravillosos artículos que publicamos y que solo leemos entre nosotros. El caso de Corselli, ahora entraremos en detalles, es el caso de uno de tantos músicos barrocos que tienen que estar en un lugar intermedio o que la historia no les ha reconocido alguna de las cualidades habituales. No estoy hablando ahora del reconocimiento de Corselli como representante musical en este Madrid del siglo XVIII, sino estoy hablando de que si ustedes se ponen a organizar la historia musical alrededor de los eventos sociales más importantes y se acogen a lo que los libros de música habitualmente dicen cuando intentan ser muy resumidos, siempre van a escuchar esa idea de que Beethoven fue el primer músico independiente, o Mozart tal vez, depende de qué libro estén leyendo, cuando en realidad durante toda la época barroca estamos acostumbrados a convivir con músicos que tenían que ser a la vez compositores, a la vez gestores, a la vez organizadores de toda una realidad musical muy distinta de la que estamos acostumbrados a pensar. Esa es un poco la idea que tiene Corselli, le pasa no solo a Corselli, le va a pasar a Bach, le va a pasar a Gendel, a todos los grandes, van a tener una labor que va mucho más allá de la composición, entraremos en ello más adelante. Pero quería empezar la conferencia con un poquito de música, precisamente con música de Corselli. Vamos a ello. Volumen 50 VALAÑO VALAÑO ¡Gracias! 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 Bueno, suficiente por ahora. Esto que estaban escuchando forma parte de una de las primeras grabaciones que se comercializaron en España con música de Corselli. Lo interpreta Emilio Mureno con el concierto español. Es música religiosa. No sé si han detectado que estaba cantada en latín. Y les reconozco que forma parte de una especie de recorrido emocional. Fue la primera música que yo escuché de Corselli. Estamos en el año 2002. La primera vez que lo escuché me fascinó completamente esa mezcla de sonoridades donde los violines se perdían con el viento madera y donde se mezclaban esos timbres maravillosos en una música que a mí no me parecía religiosa en un primer momento. Después de este primer acercamiento musical llegaron muchos otros. Se estrenó en el Auditorio Nacional Farnace, que es una de las óperas en italiano que compone Corselli. Que fascinó a todos los que estábamos allí. Y a partir de ahí ha comenzado un proceso de reivindicación de su figura que creo que va de una forma como debe ir. Que es de una manera muy lenta pero muy estricta y muy segura. Y que uno de sus puntos culminantes será dentro de unos días cuando nuestros vecinos del Teatro Real estrenen el Aquiles en Estiros. Estamos en una política de recuperación musical que es extremadamente compleja en España porque es mucho más sencillo recuperar una pieza que incorporar al repertorio esa misma pieza. Es muy sencillo, relativamente sencillo, que un musicólogo se haga cargo de unas partituras que no forman parte del repertorio, las revise, las ponga de acuerdo, convenza a un grupo de música, consiga algún tipo de subvención y se estrene esa música en el auditorio, por ejemplo. Lo que es mucho más complicado es que eso pase a formar parte del imaginario popular, que la gente lo recuerde, no de forma puntual, sino que lo incorpore a ese repertorio y a partir de ahí esa música forme parte de la vida normal. Es muy habitual, les decía, que haya eso primero, de estas recuperaciones, pero muy difícil que se consoliden. El camino tiene que ser muy lento y es el camino en el que está Corselli. En teoría, mi intervención iba a formar parte de esa nueva forma de hacer biografías que tiene que ver no tanto con centrarme en los hechos de la vida de Corselli, sino trazar una especie de alrededores para que la silueta de esos alrededores nos expliquen cómo era Corselli. El único problema de ese acercamiento es que soy el primero de los conferenciantes. Y creo que para poder disfrutar un poco de lo que voy a contar no solo yo, sino lo que van a contar los demás, está muy bien que hagamos un recorrido, aunque sea muy al uso, de esta carrera de Corselli. Así que, si les parece, vamos avanzando desde su nacimiento, que nace en Piasensa el 19 de abril del año 1705, formando parte del Ducado de Parma, en un momento en el que Parma era un buen sitio para nacer, sobre todo si eras músico o si eras artista. Parma forma parte de ese grupo de ciudades que se consideraban fantásticos lugares para formarse, aunque no para quedarse, por cuestiones de dificultad política, de inestabilidad en muchos ámbitos. De hecho, el propio Leonardo da Vinci, en su Código Atlántico, define la ciudad de Parma como una de las más bellas terra de paso, una de las más bellas tierras de paso en la que formarse. Y, de hecho, aunque sea un poco fuera del ámbito de Corselli, si pudiéramos o si podemos analizar cómo ha ido evolucionando una ciudad que ha dado a tantos artistas, podemos ver, les voy a ir poniendo una sucesión de grabados, este es del siglo XVI, cuando la ciudad de Parma tenía apenas 10.000 habitantes, aquí estamos en el siglo XVII con cerca de 17.000 habitantes, en el siglo XVIII con 13.000 habitantes a cuenta de la peste, que se lleva prácticamente la mitad de la población, y en el siglo XIX ya con cerca de 27.000 o 28.000 habitantes. Puede parecer que de 10.000 a casi 30.000 habitantes en una ciudad es un gran salto, pero para tratarse de cuatro siglos no es un gran salto. Y es un reflejo de lo que les quería comentar, es un reflejo de esa ciudad de paso que sirve, que es muy permeable la cultura, que se enriquece de la vida veneciana, de la vida romana, de la vida napolitana, pero que no acaba de tener un puesto preponderante dentro de esta vida cultural. Nace Corselli en una época que podía resumirse como esos malos tiempos para la lírica, que se suele decir porque nace en el periodo de regencia de Francesco Farnese, que fue un fantástico gestor de todo lo que tenía a su alrededor, pero en una época de una crisis voraz. Él sube al poder en el año 1694, y lo primero que tiene que hacer es cortar lo que ocurre prácticamente siempre, que es cortar lo que considera accesorio para la supervivencia de la corte y de todos sus súbditos, y lo primero que corta es la cultura. Con lo cual despide a un gran número de músicos, de pintores, en fin, de todo lo que da un poco de cuerpo a la vida cultural de la ciudad. Poco a poco los va a volver a incorporar, pero nace en ese ámbito hijo de un padre que era maestro de baile de los propios duques, desde Francesco Farneseo y Dorotea Sofía de Neoburgo, de tal forma que estaba ya muy vinculado con ese mundo de la corte. En este punto es en el que las biografías van a encontrar esa famosa frase, que no solo aplica a Corselli, sino a Haydn o a quien quieran, que dicen eso de que demostró grandes dotes musicales desde muy temprana edad, que es una frase maravillosa para resumir que no tenemos ni idea de qué pasa con los años de infancia de esos compositores. Se suele decir eso porque la música era, desde luego, uno de los peores oficios a los que uno podía dedicarse en la época, un oficio que no coge toda la mitomanía que le tenemos hoy hasta el romanticismo y donde los músicos son artesanos con muy pocas salidas laborales. O dicho de otra manera, es muy complicado que un padre o una madre aliente a su hijo a que sea músico. Más bien es al contrario. Las dotes musicales han de ser tan brutales que los padres no tengan más remedio que permitir ese camino. Y por eso se dice esa idea de que demostrarán de dotes musicales, porque si le dejaron dedicarse a la música, significa que era abrumador su poder musical. Tampoco sabemos exactamente cómo se formó, aunque podemos intuirlo por lo que ocurre alrededor. Si su padre trabajaba en la corte ducal y estaba relacionado con los mejores músicos de esa corte, lo lógico es que la formación corría a cargo de quien se encargaba del magisterio en aquel momento. Y ese encargado no era otro que Geminiano Giacomelli, uno de los músicos... Bueno, aquí tenemos a Francesco Farnesio y a Dorotea Sofía de Neoburgo, en un periodo, esto sería diez años después de la incorporación de Corselli, año 1730 aproximadamente. Bueno, aquí tenemos, como les decía Giacomelli, un compositor fascinante que, como les decía, se encargaba de toda la parte del magisterio y de aprendizaje de todos los músicos en ciernes. Creemos que fue él quien le dio formación a Corselli, por un lado porque, como les decía, es lo lógico, pero por otro porque hay ciertas concomitancias artísticas con lo que Corselli va a hacer más adelante. Si hubiese que resumir la carrera de Giacomelli, hay una frase esencial en su resumen de carrera, que es que fue alumno de Alessandro Scarlatti. Y Alessandro Scarlatti, aunque a día de hoy no esté reivindicado a la altura de Händel o de Bach, es una de las figuras musicales más importantes de ese cambio del siglo XVII al siglo XVIII, porque es el encargado de establecer los parámetros de lo que se va a llamar la ópera seria, que es donde se va a mover no solo Scarlatti, sino donde se va a mover Händel y donde se va a mover también Corselli. Porque lo que ocurre durante el siglo XVII y XVIII, el momento en el que nace esta ópera, es el establecimiento de un nuevo modelo de una nueva forma de arte. Y esa nueva forma de arte es algo complejo de organizar. Como saben, aunque hacemos un repaso muy rápido, la ópera nace de una forma muy distinta a otras formas musicales, porque nace a cuenta de los desvaríos muy bien orientados de un grupo de intelectuales, de matemáticos, de oradores y de músicos que se llamaba la Camerata Bardi. Entre ellos estaba, por ejemplo, el padre de Vincenzo Galilei. Tienen una excepcional melancolía hacia el pasado, hacia ese mundo griego que nos funda y desde esa perspectiva melancólica de que estamos en un momento donde las artes se están perdiendo, donde estamos viviendo una especie de reminiscencia y de decrepitud de lo que debería ser la buena arte, ellos proponen, sin ser músicos, la mayor parte de ellos, proponen una forma de organizar el sonido, una nueva manera de hacerlo que vaya de una forma muy distinta a todo lo que se ha visto antes. Se intenta abandonar la polifonía y se coge una única melodía subrayada por una línea musical muy sencilla con la idea de que la palabra sea el centro, el centro real de la emoción y que la música sirva para subrayar ese centro. A raíz de todo esto, alrededor de todo esto, van apareciendo una serie de compositores que intentan dar forma a todo ello. Se suele decir que la ópera nace de forma oficial en el año 1607, cuando Monteverdi hace o da a luz el Orfeo una primera obra maestra maravillosa. A partir de ahí la ópera, que es un espectáculo cortesano, que se hace solo con motivaciones políticas casi siempre y se hace solo en la corte, tiene un largo recorrido durante todo el siglo XVII que pasa por la liberalización en 1637 en Venecia, momento en el que la ópera pasa a ser pública, y cuando digo pública no digo gratuita, me refiero a que de repente el público puede acceder si paga una entrada. Antes de todo esto, en la ópera cortesana solo se podía entrar si eras invitado por la corte. En este caso pasa a ser público en Venecia y a comenzar a hacerse unos desarrollos operísticos de muy distinto calado. Si teníamos una ópera en un primer momento, que era una ópera cortesana con temática mitológica, pasamos a una, en el buen sentido, vulgarización de las temáticas, donde vamos a tener una música mucho más parecida a la comedia del arte en teatro, con unos tipos fijos, donde vamos a tener a un tonto enamorado que está intentando conseguir los favores de una chica que está compitiendo con un viejo avaro, ese tipo de figuras. Todo esto para introducir esa figura que les decía, que era la de Alessandro Scarlatti, el maestro del maestro de Corselli. Alessandro Scarlatti es el primero que pone cuáles son los límites de esta ópera seria. Y, por un lado, serializa la trama, y no me refiero a que la haga en serie, sino que le hace un poco más serio, con el entorno más serio, huyendo de estos tipos de la comedia del arte, vuelve a atraer la mitología y los personajes heroicos a primer término. Utiliza muchos personajes de la historia con una absoluta libertad. Por ejemplo, cuando Hender haga Julio César un poquito después, el Julio César y la Cleopatra que aparecen van a tener poco que ver con los personajes históricos, pero nos sirven como entramado amoroso de lo que va a ocurrir. Va a proponer una serie de formas internas dentro de la ópera, con unas áreas divididas en tres partes, y donde esas tres partes van a servir para que tanto el público, como el compositor, como el cantante, se sientan cómodos. Luego les explicaré cómo. Con unas oberturas muy determinadas, que van a llamarse Oberturas y Sinfonías, y que luego darán lugar a las sinfonías que conocemos, de Mozart, Beethoven y compañía. Y con una técnica de canto muy elaborada por la presencia de esos cantantes increíbles, que eran los castrati, los castrados. Bueno, todo esto que hace Alessandro Scarlatti es lo que bebe el maestro de Corselli, Giacomelli, y es lo que le enseña a Corselli. Y sabemos o creemos saber que Giacomelli era su maestro porque Corselli aplica todos esos elementos y no tuvo otro momento donde aprenderlos. De tal manera que cuando hablemos de Corselli, todo lo que acabo de decir aplica a la forma en la que va a componer ópera Corselli un poquito más adelante. Aquí tenemos lo que sería la primera página de una de las obras de Alessandro Scarlatti, la Griselda, del año 1721, que es la que puso en marcha la mayor parte de todos estos elementos que ha ido desarrollando poco a poco. Aquí los junta todos, los aglutina y tiene un éxito abrumador. Y luego tenemos el ejemplo de Giacomelli, de una de sus óperas más famosas, la Merope, que si no les importa vamos a escuchar un fragmento musical para que vean, después de todo esto que he dicho de la serialización de la trama, de sus personajes, de la textura musical elaborada y demás, para que vean cómo suena todo eso que estábamos diciendo. ¡Gracias! Giacomelli ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Saben ustedes que el carnaval en Venecia duraba no lo que dura ahora un carnaval, sino temporadas completas de tres o cuatro meses. Y la presencia, la necesidad de obras nuevas era continua. Corselli en esta primera época es capaz, además de hacer esta música religiosa y de esta música cortesana, es capaz, por ejemplo, de estrenar dos óperas en Venecia. Uno que se llama La Venere Placata, del año 1731, y Nino, de 1732, estrenadas con un enorme éxito en dos teatros. Uno de ellos, El Sant'Angelo, que era el teatro más importante de la Venecia de aquellos momentos. De hecho, es donde Vivaldi estrenó todas las óperas, o prácticamente todas. Porque, si hagan una idea, estrena Corselli con sus pocos años este Nino, y el año siguiente lo que se estrena en ese mismo teatro es el Montezuma de Vivaldi y la Olimpiada de Vivaldi, dos de las óperas más importantes de Antonio Vivaldi, para que vean en qué lugar se mueve. Porque todo este repaso previo que nos está llevando tanto tiempo tiene que ver, o tiene la idea de que entienda que Corselli formaba parte de una idea de vanguardia musical. En esa vanguardia musical, que es en la que estaba Scarlatti, que es en la que estaba Händel, se estaban buscando nuevas formas de hacer música y de hacer mercado, de una manera que artísticamente fuese lo más rentable, por un lado, y lo más digno, por el otro. Les voy a poner esto que tienen aquí, es lo que sería, no nos ha llegado prácticamente ninguna visión de ese teatro Sant'Angelo, que les decía que es muy importante en la época barroca en Venecia. Solo sabemos que estaba delante del Gran Canal y frente al Puente Rialto. Sería este edificio que tienen aquí. Lo que pasa es que, como todo teatro barroco, tenía unas puestas en escena muy espectaculares y, en cuanto había fuego de por medio, acabaron por quemarse todos. Solo nos quedan dos representantes de teatro barroco en toda Europa. Con lo cual, esto es el sucesor del Teatro Sant'Angelo, el Barroqui Palazzo, y que hoy en día podría fundir todo lo que ustedes ganen al mes, porque está el Hotel NH Collection. Es una de las mejores zonas de Venecia donde alojarse y con toda la historia de saber que dormirían al lado de donde se estrenaron las mejores obras de Vivaldi. Tenemos este mundo, estos pocos años de Corselli, donde es capaz de mantener esa triple manera de salir adelante y, además, el que hasta ahora había sido su patrón, Francesco Muere, y en ese momento Giacomelli decide volver y hacerse cargo del puesto que había abandonado. Con lo que tenemos a un Corselli, que en el año 1733 no tiene un puesto real y se dedica a buscar nuevos lugares y nuevos horizontes, mientras da clase al infante Carlos de Borbón, lo que va a ser el futuro Carlos III. Esa idea estaba muy bien pensada, la idea de Corselli. No tienen que imaginarse a unos músicos o unos compositores que se movían por cuestiones únicamente artísticas, sino también por cuestiones políticas, porque tenían que ganarse el sustento. De tal forma que la idea de Corselli, al dar clase al infante Carlos, era ponerse en contacto con los Borbones y así tener unos mayores lugares a los que poder ir o a nuevas capillas. Y, de hecho, eso le va a servir maravillosamente bien para irse a Madrid. En ese momento, estamos en el año 1733, es en el que Corselli decide venir a Madrid. Y decide venir a Madrid repasando todo lo que hemos visto hasta ahora, a sus 27 años, con mucho magisterio en música litúrgica, que había hecho cuando estuvo al cargo de la capilla del Ducado de Parma, con mucha experiencia en la música de corte, por los mismos motivos, con experiencia operística, porque no solo ha estrenado óperas en Venecia, sino que los más grandes compositores han adaptado sus óperas. Saben que en el barroco había una costumbre muy habitual, que se llama la del pasticcio, que es la de coger fragmentos operísticos de otros compositores e ilbanar una ópera nueva. No es un robo al uso, sino que se trata de una forma de gestión, porque un teatro de ópera tiene que estrenar, a lo mejor, ocho óperas al año y el compositor no puede hacer esas ocho óperas. O sea, lo que solían hacer era, Gendel I, por ponerles un ejemplo señero, cogían fragmentos de otras óperas y creaban una nueva ópera. Gendel, en dos de sus pastichos, coge música de Corselli en cuanto la escucha, la entiende de enorme calidad y se la lleva a sus propias óperas, para que se hagan una idea de cuál era la calidad compositiva. Bueno, pues llega, les decía, a Madrid con dominio de la música litúrgica, de corte, con dominio operístico, conociendo a dos dinastías, a los farnesios y a los borbones, habiendo tenido también experiencia como docente de infante, habiéndose ido ya maestro de capilla, estando a la vanguardia de la música, con ese estilo tan italiano que practicaba, que era algo ideal para los borbones, que estaban siempre en rivalidad con los austrias. Y con esa parte que les he dicho al principio, que les he dicho como una pequeña frase, diciendo que era hijo de Charles Corselli, que era la forma francesa de su nombre, que era maestro de baile, maestro de baile de Dorotea Sofía de Neuburgo, de la madre de la reina de España en ese momento. De tal forma que nos llega a Corselli, a España, con una enorme experiencia y también muy bien relacionado, fantásticamente bien relacionado. Aquí tenemos a los reyes de España en ese momento, a Felipe V y a Isabel de Farnesio, en un muy bello cuadro de Luis Michel Banlou. Y cuando llega Corselli, pocos días después hace una súplica, eleva una carta queriendo explicar y queriendo presentarse y queriendo coger no un puesto secundario dentro de la capilla musical madrileña, sino queriendo coger la de maestro de capilla, que era el mayor de los puestos. Les leo la carta y la forma en la que lo pide don Francesco Corselli, maestro de capilla, hijo de don Carlos Corselli, de nación francesa, que tuvo la honra de servir de maestro de baile a su majestad la reina, dice haber nacido en Piacenza y después de pasados sus estudios, haberse aplicado a la música y adquirido en ella el necesario conocimiento para llegar a ser compositor, como lo ha hecho reconocer con su corta habilidad, no solamente en su patria y en Parma, al servicio de los duques de Farnesio, sino también en otras ciudades de Italia, en funciones de iglesias y teatros, y particularmente en Venecia. Pues movido ahora por todos esos deseos, desea ponerse al servicio de vuestras majestades y de la reina y procurarse la honra de enseñar a sus majestades los infantes y ha venido a España para ese fin, y suplica a sus majestades se dignen a concederle la gracia de poder enseñar a los expresados infantes, en ausencia de su maestro, y sin perjuicio de nadie, acordarle una futura de maestro de la Real Capilla. En realidad es una carta muy interesante porque se deja lo mejor para el final. Explica quién es primero, explica todo lo que ha hecho, alude a ese intento de elección a dedo, mi padre ha enseñado a tu madre, yo soy su hijo, me gustaría trabajar para ti, y se deja para el final la última frase, y sin perjuicio de acordarle una futura de maestro en la Real Capilla. Con la idea de sin perjuicio de nadie, es porque la Real Capilla en ese momento tenía a dos maestros de Capilla allá, que eran José de Torres y Felipe Falconi, de tal forma que él está diciendo que quiere formar parte y quiere que haya tres maestros de Capilla sin que quiten a ninguno de ellos y enseñar a sus infantes. Bueno, el resultado es que consigue solo la mitad de lo que pide, sí que consigue dar clase a los infantes, pero no ser maestro de Capilla, porque es demasiado pronto para eso. En realidad, su traslado durante los siguientes años va a ser muy... o su forma de desenvolverse va a ser muy rápida, y en tres años va a conseguir ser maestro de Capilla. Esto que tienen ustedes en pantalla, ya lo saben, es el Real Alcázar, el antepasado de este querido palacio, y precisamente uno de los peores eventos posibles va a dinamitar el lugar que va a ocupar Corselli en este mundo. Tres años después de su llegada, les decía, le hacen maestro de Capilla, y en la noche del 24 al 25 de diciembre de 1734, el Real Alcázar de Madrid arde. Arde, bueno, el cuadro que están viendo es de un siglo antes, más o menos, es un cuadro de Félix Castelo, y arde a cuenta, se cree, de lo que ocurrió en la estancia del pintor de corte Jean Ran, un pintor de corte que estaba en un proceso de retirada involuntaria, estaba siendo arrinconado en la corte por otra serie de pintores, él estaba comenzando a perder la vista, y estaba empezando a estar muy disconforme, y en una fiesta que se celebra en su propia habitación, con el servicio incluido, dejan de atender al fuego, y acaba por quemarse todo el Alcázar al completo. En un primer lugar, lo que puede parecer, y es una absoluta tragedia, a Felipe V, que era un borbón que venía de Versalles, y que estaba acostumbrado a otro tipo de palacio, él nunca se había acomodado al Real Alcázar como si fuera su lugar donde reposar, de hecho estaba mucho más a gusto en el Palacio del Buen Retiro, que en teoría era solo para el ocio, pero se pasaba mucho más tiempo allí. En realidad, esta forma de acabar con el Alcázar hace que por un lado se tenga una tragedia a nivel artístico, se pierden medio millar de cuadros, entre otras cosas, con obras de Giordano, de Rivera, de Rubens, de Tintoretto, de Tiziano, en fin, de Velázquez, larguísimo, etcétera, 500 obras perdidas, no tantas como podría figurarse en origen, porque como pasaba mucho tiempo Felipe V en el Retiro, una parte de esa colección ya la había trasladado allí, y en música es una gigantesca pérdida para nosotros, para la gente de hoy en día, no para la gente del momento, porque nosotros somos una sociedad repertorista que mira hacia todos los lugares a la vez, ustedes pueden ir al auditorio a escuchar una música de Beethoven y luego ver una ópera contemporánea en el Teatro Real y luego ir a una iglesia a escuchar Polifonia del siglo XV, pero en la época se vivía a la moda, a la moda musical, de tal forma que todo lo que se quema o prácticamente todo lo que se quema son los archivos de una música que estaba completamente en desuso. Así que en realidad había ya un intento de renovación previo que va a forzar la marcha, pero no es una enorme pérdida para el día a día de los músicos de aquel momento, si es una enorme pérdida para nosotros, que hemos perdido la mayor parte de las colecciones polifónicas de aquel momento. En la época se organizaban las partituras de una determinada manera, lo que estaba muy desusado, lo que no se iba a utilizar de ninguna manera, se iba a, digamos, el archivo musical oficial que era San Lorenzo del Escorial, al monasterio, y allí se quedaban buena parte de las partituras y solo se quemaron las que se estaban utilizando en los oficios, aunque ya había un intento de renovar esa música. Así que lo que va a conseguir este incendio es que Corselli, bueno, en un primer momento, José de Torres, el maestro de capilla, y luego Corselli, un poquito después, se hagan cargo de un proceso de renovación musical brutal. Van a, por un lado, aportar sus fondos musicales de partituras, de partituras modernas. José de Torres va a donar todas las partituras que él tiene polifónicas para poder dar margen al servicio y poder hacer todos los servicios litúrgicos que se requerían y, por otro lado, se van a comenzar a comprar partituras de todos los lugares de Europa. En un primer momento era para José de Torres, pero José de Torres está muy enfermo y muy mayor y fallece poco después y va a ser precisamente Corselli el encargado de poner en marcha todo este nuevo archivo de Palacio con todas esas obras. Por un lado, va a componer muchísima música religiosa. Va a componer misas, va a componer todo lo que puedan imaginar, todos los formatos musicales que puedan imaginar, va a estar componiéndolos y, además, va a elaborar un listado de todas esas músicas que se necesitan tener en la corte para poder sobrevivir musicalmente hablando. Con lo cual, va a pedir música de, y les cito, Alessandro Scarlatti, de Leonardo Leo, de Antonio Lotti, de Pórpora, de Galupi, un largo etcétera. Si tuviésemos que circunscribir todos estos nombres a corrientes musicales, toda esta gente está de ese lado que les decía antes de la ópera seria de Scarlatti. Tiene una forma de hacer música muy determinada, tiene una manera de aplicar la retórica musical muy determinada y es la vanguardia europea. Lo que está intentando y lo que está consiguiendo Corselli con esta petición es conseguir actualizar la corte que estaba muy de modé, la corte española madrileña, para hacerla una corte muy moderna. Conseguir que sea otro tipo de corte donde se estrenen los elementos principales. Esto que tienen aquí es un retrato de la familia real hecho por Jan Ran, el causante involuntario de ese incendio para que se hagan una idea de cómo era como pintor. Y bueno, por fin les presento a Corselli, que no le habíamos visto hasta ahora. Es el único grabado que tenemos suyo, es la única imagen que ha llegado hasta nosotros, con lo cual presupongo que mis compañeros de las siguientes semanas les harán ver también esta misma diapositiva porque no tenemos más que enseñar. Un poco en la línea de lo que estaban comentando en la presentación mi compañera, otro de los enormes avances que tiene Corselli no solo es a nivel de creación musical, que él proviene de un mundo de vanguardia, sino de actualización de la propia institución. Lo que va a proponer Corselli va a ser una nueva forma de acceder a la orquesta y a la capilla y que es probablemente el origen de los accesos a las pruebas de las orquestas modernas. Para poder acceder a la capilla se tenía que hacer una triple prueba, una prueba que en un primer lugar tenía que tener como protagonista la interpretación de una sonata solista del instrumento que estuviese optando a entrar en la capilla. Después de eso se llamaba un miembro de la capilla que ya estuviese dentro para tocar con él, para mostrar la fórmula concertante, es decir, de qué manera este músico era capaz de hablar con otros músicos y después se buscaba su sentido improvisatorio. Se le pedía que tocase una partitura a primera vista. Si ustedes van a la página de la Orquesta Nacional y miran cuáles son las pruebas que se hacen hoy en día para acceder a la Orquesta Nacional, van a ver que hay una prueba de solista para demostrar las habilidades técnicas, unos pasajes de orquesta para ver cómo se toca con los demás y también una parte de lectura a primera vista. Lo que hace Corselli en España es la modernización de lo que son las orquestas modernas hoy en día. Esa va a ser una de las opciones. Obviamente, también va a pedir una enorme capacidad técnica y, por otro lado, va a ser otro elemento que resulta, creo, más interesante, que es el de la modernización de los propios instrumentos. Si comparamos qué es lo que tenía la capilla cuando entra Corselli y cuál es la formación de la capilla cuando Corselli ya lleva unos años, hay una enorme diferencia. Vamos a encontrar que en un primer momento había cuatro organistas para hacer música, había muy poquita cuerda, muy poquitos violines, muy poquito viento madera, muy poquitas flautas o boes o similares y prácticamente nada de metal. Cuando Corselli está establecido y haya conseguido pasar los años y conseguir que se acepten sus prebendas y sus luchas por los músicos, vamos a tener una capilla que va a tener unos violines primeros, violines segundos, unas violas, unos contrabajos, va a tener viento madera con flautas y oboes y fagotes, va a tener trompa y va a mantener, por supuesto, a los organistas. Dicho de otra forma, avanzo un poquito, esto que ven en la pantalla es el esquema de lo que es una orquesta moderna en el barroco. Esto que están viendo ahora mismo es la orquesta que utilizaba Händel en el año 1730 en la capital del mundo musical, que era Londres en aquel momento. Como ven, tiene violines primeros, violines segundos, violas, chelos y contrabajos, claves, trompas, todo lo que se requiere. Exactamente esta formación o prácticamente igual a esta formación va a ser la que, cambiando el clave por el órgano, va a ser lo que pida Corselli para esa corte. Porque estamos en ese proceso de modernización que va a permitir todas esas maravillas musicales que se van a dar a cabo durante la década de los 40 y la década de los 50. ¿Y cómo suena esa música que hace ahora él? Pues os pongo un ejemplo. ¡Gracias por ver el video! 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 Aquiles, el mayor de los guerreros de la historia, con falda en mitad de un gineceo, pasando años rodeado únicamente de mujeres. La idea, o por lo que es tan llamativo, no solo es por esto que puede parecer muy superficial, las apariencias, el juego, el travestismo, todos esos juegos, sino porque Aquiles en realidad en el mundo barroco representa algo mucho más importante. Hay dos modelos de héroe en el mundo griego. Uno es el de Aquiles y otro es el de Ulises. Uno es el hombre antiguo y otro es el hombre nuevo. Aquiles es el héroe antiguo, ese héroe que llegaba el primero a la playa de Troya, el que con su barco negro y con sus mirmidones intentaba tomar el solo, gracias a su fuerza y a su habilidad, intentaba tomar la playa y ganar la guerra al solo. Es el héroe antiguo, el que utiliza solo la fuerza. Frente a eso, nos proponen la idea del héroe moderno, que es Ulises. Un héroe que es capaz de mentir, que es capaz de disfrazarse, que es capaz de inventarse ese caballo que va a entrar en Troya y va a conseguir que se derrote la ciudad. En pocas ocasiones tenemos la oportunidad de verse enfrentados esos dos héroes. Aquí tenemos la oportunidad porque en Aquiles en Estiros es Ulises el que llega, sospecha que Aquiles se encuentra dentro de este gineseo y se le ocurre una idea para intentar sacarlo de ahí. Y esa idea es hacer un regalo a todas las mujeres del gineseo, que es un cofre lleno de vestidos, de joyas y sitúa al final una serie de armas, unas espadas, unos escudos y hace sonar una trompa de guerra afuera. En ese momento Aquiles, que no puede evitar el sentido heroico de su pasado, se abalanza sobre las armas y con falda y todo sale a defender la ciudad y en ese momento Ulises sabe que está Aquiles y le dice, pues vamos a Troya que tenemos una guerra que luchar. Bueno, pues esa es la idea que se pretende, con lo cual estamos con una ópera, una ópera que tiene que ver con un mundo politizado, estamos anteponiendo cuál es el buen regente, de qué estamos hablando, si de la forma antigua de gobernar o de una nueva forma de gobernar, dónde acaban las necesidades del pueblo, dónde empiezan las necesidades de sus regentes, dónde está la doble moral. Se le define a Ulises como el héroe de las mil vueltas. Bueno, pues con quién nos quedamos, quién somos, somos ese Aquiles o somos ese Ulises. Todo eso llevado a una música, que es una música muy avanzada para su tiempo y rodeada de una serie de músicos que habían llegado a esa corte, en parte, o algunos de ellos, como si fuese un retiro dorado, un retiro musical. Quienes estrenan este Aquiles, hay un Castrati que hace un papel secundario, la protagonista en realidad es una mujer, con lo cual tenemos un giro más, tenemos a una cantante que se disfraza de hombre, que se va a disfrazar de mujer para que luego se vea siendo un hombre y esa va a ser la protagonista. Y tenemos un padre de la protagonista, que es un bajo que se llama Antonio Montañana, que es uno de los cantantes de ópera más importantes de la historia del barroco, que estaba en Madrid, como ocurría con Farinelli, como ocurría con la mayor parte de las cortes, en una especie de retiro, para sentirse a gusto en un lugar donde se hiciese una música moderna, pero las exigencias no fuesen tan elaboradas. Escuchamos un poquito de la obertura de Aquiles y avanzamos con la parte final. ¡Gracias! Amén. 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 la coloratura, los gorgoritos, si quieren verlos así, las subidas y las bajadas de los cantantes son de vértigo, son espectaculares. Con lo cual, si comparamos eso con lo que en origen se quería buscar con la ópera, que les recuerdo que era aquello de subrayar la palabra que evocaba el sentimiento con la música, las palabras no se entienden al final de la época barroca. Estamos metidos en un mundo de absoluto ofrecimiento, de virtuosismo, de fuego artificial, musical, pero donde es muy complicado entender qué es lo que ocurre. Corselli se revela ante eso, no por un convencimiento estético, eso siempre ocurre, sino por un convencimiento formal. No tiene los cantantes para seguir haciendo esa música, así que propone una serie de cambios. Baja el nivel del virtuosismo sin perder ni un ápice de calidad y aprovecha este, claro, cuando les he contado la historia de lo que va Aquiles, todos la hemos escuchado con una sonrisa, porque roza lo cómico, pero estamos en ópera seria, todavía es ópera seria, y lo que hace Corselli precisamente es reforzar todos esos elementos cómicos para dar paso a lo que va a ser el protagonista de todo en la siguiente estética del clasicismo, que va a ser la ópera bufa, la ópera como las bodas de Fígaro, por ponerles un ejemplo. Lo que va a hacer Corselli es establecer una especie de eslabón perdido, va a aprovechar los elementos barrocos que conoce, toda la vanguardia, todo lo que ha aprendido de su maestro y de la zona de desarrollo europea, lo va a poner en marcha con toda la retórica musical, cuando aparezca algo heroico van a sonar las trompas y las trompetas, cuando aparezca algo emocional van a sonar los violines, pero además va a intentar que los cantantes no sean solo o tan protagonistas como habían sido hasta ese momento, va a intentar que no haya tanto fuego artificial, va a intentar introducir un poco de género bufo para que aquello no sea tan elemental, y sobre todo va a colocar el momento esencial de la historia, en lugar de al final, que es lo que estábamos acostumbrados a escuchar, lo va a colocar en el centro. Los griegos llamaban al momento del descubrimiento la anagnorisis, ese momento en el que de repente descubrimos qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. En Aquiles en Escilos esa anagnorisis es el momento en el que se descubre que es Aquiles el que está disfrazado dentro de... Bueno, pues ese momento, en lugar de estar situado al final y dar fin a la ópera, va a estar situado en la mitad del segundo acto, con lo cual nos va a quedar un acto y medio donde la protagonista, la hija del rey de Idamía, va a intentar convencer a Aquiles de que no vaya a la guerra porque sabe que si va la guerra muere. Con lo que, digamos, dicho de otra forma, lo convertimos en algo absolutamente anticlimático. Estamos acostumbrados a los lieto fine, a los finales felices de las óperas barrocas, donde por liosa que esté la trama siempre hay la aparición de un poder superior, el famoso Deus es maquina que interviene y de repente todo acaba bien. Aquí tenemos durante un acto y medio a una protagonista intentando convencer a Aquiles de que no se vaya a la guerra de Troya, que es algo que no tiene nada que ver con la estética del mundo barroco, que tiene mucho más que ver con la del mundo galante. Así que esa corte de las maravillas de la que hablábamos antes en Madrid se forma gracias a un compositor que llega muy joven, que consigue con todo el respeto, porque la mayor parte de las cartas que conservamos de Corselli se traslada un enorme respeto hacia los compositores de la historia española. De hecho, cuando reconstruye ese fantástico patrimonio, también pide obras de compositores españoles. Tenemos un compositor que mira al pasado con respeto, pero que trae nuevas ideas, que es capaz de hacer una música totalmente a la vanguardia, que es capaz de componer óperas de lo que va a ocurrir en los siguientes 15 años en Europa, pero hecho en una ciudad que, por mucho que nos pese, como era Madrid en aquel momento, no estaba en la primera línea operística, no éramos ni mucho menos la vanguardia. Bueno, pues si tienen oportunidad de ver a Aquiles en Estiros en el Teatro Real, creo que la van a disfrutar y si no, las siguientes semanas, con los siguientes ponentes podrán profundizar en estos y otros aspectos. Muchas gracias.